Bueno mi racita ya estamos aquí con el señor Juan Macías, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, Juan Macías, buenas tardes, bienvenido a tu casa, órale mi raza radio. Muy buenas tardes Marina, pues aquí estamos a la orden y dámosle gracias a toda la gente que está en sintonía ahorita, ¿verdad? Y ya saben que es la mejor radio para lo que es música conjunto, música tejana. Excelente, bueno mi Juan, pues mucha gente ya te conoce, ya eres bien conocido aquí con toda la raza de órale mi raza radio, pero por caso de que haya alguien que no conoce tus orígenes, ¿puedes mencionar de dónde eres originario? Sí, cómo no, yo soy nacido en Río Bravo, Tamaulipas, pero pues me quería en Monterrey, me considero más regio que Tamaulipas, así es, ahí cursé mis estudios en la primaria y en la secundaria. ¿En qué tiempo fue cuando te fuiste para Monterrey? No, pues no me acuerdo, Marina tenía un año, cuando se movió mi familia para allá. Ah, entonces toda tu vida en Monterrey. Es que por favor, me considero más regio, ¿verdad? que Tamaulipas. Ah, ok. ¿Y cuándo fue cuando te decidiste ir para Texas? Tenía 14 años, Marina. Échale cuentas, no quiero decir, en 1970. Ah, ok. Pues sí, duraste como quiera, entonces duraste toda tu vida en Monterrey y en Houston, pues también ya tienes más o menos, ¿verdad? Y el motivo por el que te fuiste de Monterrey para Houston, ¿por qué decidiste irte para allá? Ah, sí, bueno, lo que pasa es que yo entré aquí en el 69 y yo me traje toda la familia para acá, a mi mamá y a mis hermanos. Y después yo me regrese a Monterrey y estuve ya un tiempo inclusive viviendo en la capital, ¿verdad? Este, era promotor radial, porque pues yo me inicié en la música muy joven desde que tenía 8 años, ¿verdad? Porque mi padre pues este, fue mariachi, ¿verdad? Que, que descanse en paz mi padre ya me hicieron. Este, él tocaba el violín, tocaba la guitarra, era un músico completo. Ajá. Y él fue el que me, me inculcó, ¿verdad? Me compró la primera guitarra y ahí comencé, a los 8 años. Ajá. Entonces tú vienes por descendencia, por tu papá, de tu gusto musical, ¿verdad? Ah, sí, es madrina. Este, mis hermanos, tengo tres hermanos que también son cantantes, este, por allí, pues unos ya se retiraron, tengo una hermana que está vigente todavía, pero es, este, está dedicada más a la religión católica, está en el coro de la iglesia y ya tiene muchos discos grabados también. Ajá, muy bien. Y pues también compones, ¿verdad, Juan? ¿Eres compositor también? Fíjate que, bueno, no me considero compositor, la mera verdad, porque ya me han, este, hablado, me han dicho, oye, compongo un corrido y esto y lo otro. Y yo en realidad no me siento, pues para hacer así canciones, ¿no? Yo las canciones mías de repente me nacen y las escribo, no sé si estén buenas o no, ¿verdad? Pero yo la doy con mucho cariño y con mucho gusto. Sí. ¿Como cuántas canciones tienes tuyas? Como 50 y grabado, yo creo como unas 30. Ahorita está el proceso, este, qué bueno que mencionas eso. Este, estoy trabajando en mi nuevo CD, ¿verdad? Pero ahí hay algunos temas que estamos, este, sacando, que estamos promoviendo. Y tengo la suerte de, pues le mando también un saludote a Big Nacho Espinosa, que es muy conocido aquí en la, es todo un señor hombre en la música tejana. Claro. Él es el que me está produciendo ahorita la, la música que vamos a presentar en unos, en unos momentos más. Tus canciones, este, ¿se las has compartido a algunos grupos o artistas para que ellos las interpreten o las graben? Pues fíjate, fíjate que, que no, pero me han grabado otro grupo, ¿verdad? Este, no sé si te mencioné alguna vez. La canción de Diana, yo les pagaría, esa fue la primera canción que yo compuse, tendría como algunos 12 años, creo. Y, este, esa canción fue grabada por más de 30 grupos, y yo te digo ahí, pues no sé, me dio la, 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 no hay ganas de seguir componiendo, como te digo, pero no compongo que digas tú que me siento y hago una canción. Pero no, yo a veces me tardó, no sé, un mes o una semana, este, arreglando un tema, ¿verdad? Porque a veces pones, pones algunos, este, párrafos que no te gustan y los vas cambiando hasta que ya uno queda satisfecho. Ajá. Pues sí. Pero sí me han grabado unos grupos, sí, sí ha habido varios grupos que me han grabado, entre ellos está Josué, que es un compositorazo, este, con muchos éxitos, de, 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 su haber, ¿verdad? Sí. A ver, Juan, pues vamos a empezar por el principio. Julio, ¿cómo, dices que empezaste en la música desde los ocho años, ¿verdad? Este, ¿cómo fue que empezaste? O sea, nació tu, tu gusto por la música, por tu señor padre, pero ¿cómo fue que tú empezaste a cantar, empezaste a tocar los instrumentos? Eh, platícanos un poquito en detalle, algo de esto. Bueno, este, yo, no sé si recuerdas tú en aquellos tiempos, se acostumbraba mucho, cuando mi padre me encontró la guitarra, este, en las esquinitas, ahí nos juntábamos tres, cuatro muchachos, y pues sin saber, ¿verdad? Comenzamos ahí a tocarlo, y yo, yo, aprendí lírico, ¿verdad? Lo hice por mi padre, mi padre me enseñó los primeros tonos, pero yo fui aprendiendo en la calle, ¿verdad? Y de ahí comencé, pues, a cantar, porque mi padre también cantaba muy bonito, la verdad. Y este, de ahí comencé yo a cantar, y este, pues tuve la suerte, como te digo, de constar la secundaria, tuve la suerte de conocer a Josué, porque él era, pues se puede decir que vecino, era mío. Él iba mucho a mi casa, él siempre me comentaba los temas que estaba escribiendo, cuando escribió Engaño, o sea, muchos temas de los que él hizo, y ahí yo como fui envolviendo más en la música, e inclusive yo fui la persona que con él viajaba en sus giras, en las caravanas de la Carta Blanca, de la Corona, trabajamos mucho, pues, pues fuera de Monterrey, ¿verdad? Y yo era quien ensayaba con los grupos para que Josué nada más se subiera a cantar. Ah, ok. Muy bien. Y pues hablando de tu trayectoria, tengo entendido que también has formado parte de grupos importantes, ¿verdad? Me parece que estuviste en Sangre Joven, también estuviste en Impacto de Oro, en Invasión Chicana. Así es, yo estuve en dos grupos. Cuando yo me vine otra vez aquí a la ciudad de Houston, fue en el 75, formé parte de un grupo que se llama Impacto de Oro, ahí fue donde grabé yo la canción de Llano y el Paz Pajarillo. Y de sorpresa, como te digo, es la que, pues, tuve un exitazo bruto, se escuchó mucho en Uruguay, en Guatemala, en Salvador, todo eso por allá, pues, tuve mucha aceptación. Y de ahí, te digo que después comencé a componer y tuve, como yo practicaba o le ayudaba a Josué, él fue el que me dio la oportunidad de grabar mi primer disco. Yo tenía 26 años, ahí lo enterré. Muy bien. ¿Y en cuál otro grupo formaste parte también? Bueno, estuve con el Sangre Joven, del 78 al 90, ahí tuve más oportunidad de grabar temas míos, ¿verdad? Porque casi, de los discos que grabé, este, casi la mayoría fueron temas, este, escritos por mí. Ah, ok. Este, y pues tu género, tú iniciaste siendo grupero, ¿verdad? Y también has incursionado, has incursionado también en un poco de mariachi, y actualmente estás incursionando en el género tejano. ¿Cómo fue toda esa transición de géneros? Perdón. O sea, ¿cómo fue que fuiste cambiando de grupero a tejano? Bueno, mira, este, te voy a ser sincero, cuando yo llegué aquí, era grupero, ¿verdad? Pero siempre me gustó la música tejana, siempre me gustó la música tejana, yo escuchaba mucho a los Foblosos Cuatro, Freddy Martínez, en aquel tiempo, ¿verdad? Agustín Ramírez, Latin Breed, y pues siempre, siempre, siempre tuve mucho, este, ¿cómo te dijera? Siempre me gustó mucho la música tejana. Sí. Y entonces ya, yo me retiré un poquito, ¿verdad? De lo que es esto, de lo profesional, porque nada más a veces que iba yo a trabajar, pero en eventos privados, ¿verdad? Como quinceañeras, bodas, y ahí iba y cantaba, o cantaba en iglesia, en las bodas, y eso. Entonces, ya con el tiempo, una de mis hijas me dice, papá, ¿por qué no te metes a cantar? Y yo, no, hija, pues ya no. No, sí, sí, ya puedes, y todo, puedes, hombre. Y fue cuando me conocí otra vez, en el 2017. Ajá. ¿Verdad? Que comencé otra vez a, a, a trabajar, pero como te digo, yo tenía esa espinita de que quería ser tejano. Ajá. De que ustedes me apoyaron, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y entonces, ah, y otro grupo que me ayudó muchísimo, también, en Monterrey, que era quien me hacía los arreglos, este, Eddie Garza. Ajá. Ajá. Y dije yo, bueno, no, no pasó nada, ¿verdad? Sí, las canciones se escucharon bastante, no te voy a decir que no, pero no tuvieron la aceptación que yo quería. Ajá. Entonces, ahorita, lo que ando buscando, y ojalá, ¿verdad?, que la gente le guste y me apoye, ando buscando una canción que, pues, que me va un poquito a llegar más al gusto de toda la gente. Ajá. Así es. Este, pero como quiera, tu disco, el disco que tienes grabado ya como solista, el de Cumbia Califas, donde se desprenden canciones como la que mencionaste ahorita, Me Voy de Tu Vida, El Pasito para Acá, Ya No Llores Pajarillo, Ámame, Baúl, Baúl de Mis Recuerdos, todas, todas esas canciones, esas sí fueron muy tocadas, yo me daba cuenta, en otras radios y todas sí fueron muy programadas y muy tocadas y solicitadas por la gente. Sí, yo pienso que tu disco, tu primer disco como solista, sí tuvo, pues, muy buena aceptación. ¿Cómo ves tú? Así es, pero, pero es que, que uno nunca está conforme y yo quiero andarme todavía a un lugar, un poquito más allá, dentro del gusto de la gente, ¿verdad?, y yo, yo pienso que con perseverancia se puede alcanzar todo eso, inclusive por eso fue la, la decisión de, de comenzar a grabar con productores de acá, ¿verdad?, porque están más envueltos en la, en la música texana. Ajá, y bueno, Juan, ya que estamos hablando de tu primer disco de Cumbia Califas, ¿qué nos puedes hablar del disco? ¿Está conformado? ¿Ahí hay canciones tuyas o todas son de diferentes autores? ¿Qué nos puedes comentar de, de tu disco Cumbia Califas? Bueno, no, pues lo único que te puedo decir es que todas son, este, escritas por mí, ¿no?, este, inclusive estoy trabajando, también son puros temas, este, escritos por mí. Ajá. En este disco, eh, tú te llamabas Juan Macías y Sangre Joven, ahora ya no te, ya no tienes el, el nombre del grupo Sangre Joven, ¿verdad?, ya nada más eres solo Juan Macías. Así es, este, Juan Macías y el Music, mira, lo que pasa es que mucha gente me comenzó a comentar que, que por qué me colgaba yo de la fama del grupo, porque, entre paréntesis, pues Sangre Joven tuvo una buena racha aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, los muy conocidos, tenemos, este, inclusive muchos grupos de admiradores y donde quiera los conocían, entonces yo, no, pues yo creo que yo puedo hacer las cosas yo solo, o sea, me tengo fe, ¿por qué no poner mi nombre solo nada más? Y omitir el, el Sangre Joven. Ajá. Y así me, y así me estoy dando, y es como la gente me está dando, se está, o sea, me está conociendo, y como te, y tú sabes bien que esta carrera es, es bien dura, más cuando la gente, este, no te conoce, ¿verdad?, porque se puede decir que uno es nuevo en lo que es la música texana, haz de cuenta, yo me ponía a, a grabar, a mandar mi música a la radio, pero mucha gente, haz de cuenta que no, no me tomaba en cuenta, por lo mismo, porque no, no me conocían, o sea, conocían temas, pues gracias a ustedes, que me tocaron bastante, y gracias a, a, a Tejano Lips, que también fueron los que me abrieron las puertas acá en Estados Unidos. Sí, sí. Ahorita, ya hay más radio, inclusive, pues ya, tuve que agarrar un promotor que es muy bueno, Roy Arriaga, borrado, borrado promoción de, de San Antonio, y es el que se va a encargar ahora de, 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 de promoverla, este, al igual que, te le doy gracias también a, a Tony a Tony, que también me está, asesorándome y me está ayudando bastante en mi carrera. Ajá. Pues sí, Juan, qué bueno. Este, y ahora, estás sacando, bueno, anteriormente sacaste dos sencillos, la de Pajarillo y la de Cita de Amor. Esas son... Así es, ese fue el primer sencillo. Ajá, ¿esas son canciones tuyas también? Sí, todas son escritas por mí. Ajá. De hecho, la de, la de Cita de Amor, esa sí ya tiene un toque muy, muy tejano, así como tejano, clases, está muy padre esa canción. En lo personal, a mí me gusta bastante. Sí, aquí, esa canción se escuchó, se ha escuchado bastante, gracias. Ajá, sí. Sí, esa tiene un, el estilo 100% tejano. Claro que sí. Y vas a ver que lo vas a lograr. Este, bueno, de, de esas dos canciones, este, ¿qué nos puedes decir acerca de esos dos sencillos? De la de Cita de Amor y Pajarillo, Pajarillo. Bueno, mira, este... Si te das cuenta, un poquito de cambio en la de, en la de Pajarillo, Pajarillo. Esa es una canción que me hizo honor, por favor, verdad, este, a Juanito Vega, de Grupo Digno, de Hacerme los Arreglos. Ajá. Este, la, la grabé hoy en Monterrey. Es, uh, Cita de Amor fue hecha por todo de Poder y Garza, que fue lo último que él me hizo. Esa y una canción, este, cristiana, verdad, contigo conmigo. Ajá. Entonces, ya todo lo demás ahorita, todo lo que estoy haciendo, ya está bajo el mando de, de Big Nacho Espinosa. Ajá. Ah, ok, excelente. Muy bien. Y ahora estás sacando tu nuevo sencillo, que pertenece, este pertenece a tu segundo disco, ¿verdad? Que próximamente vas a sacar. Por ahí este conjunto, ven ahí en el grupo de WhatsApp, me está mencionando, dice, eh, saludos a Juan Macías y que cuándo vienes a tocar a San Antonio y que, y que cuándo vas a sacar tu disco completo, tu segundo disco. Ok, estamos en, estamos en proceso y pues hay que, hay que recordar una cosa, que, pues tú sabes, yo tengo, sí tengo una persona que me apoya, ¿verdad? Que es, este, como un manager aparte, este, y como me vaya poniéndose muy, este, completando los temas, ya los tengo, ¿verdad? Pero, pues, es cuestión de, de tiempo, a veces las personas que me hacen el, y por ejemplo, como Big, tiene mucho trabajo, ¿verdad? De repente, pues yo tengo que esperarme a que termine lo que está haciendo, producciones de otros artistas, ¿verdad? De otros, este, grupos. Sí, claro. Y eso, pues tú sabes que se requiere tiempo, pero ahorita, si yo, es que yo pienso, que en, en dos meses más, si Dios quiere, completo ya todo el, el CD, pero, para, ya, este, sacar de la venta. Ajá. Y la otra pregunta que te hizo este conjunto, Ben, de que, ¿cuándo vas a tocar a San Antonio? Bueno, en eso estamos trabajando, Roy Arreira está tratando de, de conseguir, este, como dicen por acá, gigs allá, para ir a, a tocar. Este, el problema mío es que, como yo he estado trabajando, así como te digo, yo no tengo banda, o sea, yo no tengo grupo, yo, este, canto con pistas. Ajá. Y mucha gente no, no quiere hacer eso, pero ya, ya están comenzando a hacerlo, ¿verdad? Por lo mismo de que, pues es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, la gente de Monterrey, cuando viene para acá, a veces, no vienen todos elementos, pero aquí hay la gente que conoce la música, y, y los apoya, ¿verdad? Igualmente, los artistas que van de aquí, allá a tocar, también, allá, este, hay grupos que, que son los que los apoyan, o sea, como de la brecha, que es un grupazo, le mando un saludote a Algari. Algari. Ellos son los que, que acompañan a los artistas que van de, de aquí para allá. Ajá. Pues sí. Pues, ¿qué te parece, hijado, si vamos a presentar tu más reciente sencillo que lleva por nombre, No Quiero Saber de Ti? ¿Me ayudas a presentarlo? Claro que sí, mi gente bonita, pues eso es lo más reciente, y estén pendientes porque vienen más, ya están listas, pero vamos a irnos de una por una, para no agotar las balas. Esta canción se la dedico con mucho cariño a toda mi gente bonita de San Luis Potosí, y a todos los reescuchas, hasta donde llegue la señal, no quiero nada de ti. Excelente, vamos con el tema, y luego regresamos con más de esta entrevista. Este amor que llevó a de ti. Y tú que creías que me iba a marcar la vida, porque ya no estás aquí. Pero estás equivocada, de tu amor no me doy nada, que lo llevas ya al partir. Pero mira, qué ironía, quién fue tu mejor amiga, ahora viene junto a mí. Llego a consolar mi pena, y me dio caricias nuevas, y todo mi amor me di. Aquel amor que dejaste, el día en que te marcaste, no quiero saber de ti. Música Música Sé que no te fue muy bien, y quieres volver contigo, pero grávatelo bien, no quiero nada contigo. Música Ahora vivo muy feliz, con mi nuevo cariñito, me entregó todo su amor, lo demás no te lo digo. Música Ahora vivo muy feliz, con mi nuevo cariñito. Música 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 anécdotas, este Juan, que proyectos vienen que tienes pensado para un futuro aparte de tu segundo disco seguir componiendo cuando me nazca, cuando se me prende el coco, como decimos pues echarle para adelante Marina y no descarto muy pronto ir a Monterrey a cantar por ahí en algún lugar si me contratan con mucho gusto voy entonces tu disco mencionas que más o menos en unos como entrando el año yo creo lo tendremos con nosotros si Dios quiere, si Dios quiere lo van a tener completito podrías darnos un adelanto contarnos un poquito de lo que podemos esperar para este nuevo material si como no viene otra canción que inclusive no pone título es una canción Tejamita de hoy también voy a cantar un pedacito para que la gente más o menos la vaya conociendo a ver échale ya está en la oscuridad de mi habitación me puse a pensar en ti mi amor hace un año ya te fuiste ahí va ay nomás vozarrón que tienes Juan gracias por ahí viene una cumbia media sarrojana también la cumbia la cumbia la cumbia esa ya tengo mucho tiempo pero ya gracias a Dios ya está la pista ya no me falta meter voz viene otra cumbia del moño colorado a ver si les gusta también es el covercito del moño colorado es el moño colorado el cover que salió en los noventas o es otra versión tuya no no esas son canciones como te dije y me adictas en la cumbia ah ok no pues excelente esa mira te la voy a contar para que la gente vaya sabiendo ahora los muchachos tengan mucho cuidado porque ya llegó el del moño colorado todas se alborotan cuando ya miran llegar pues se vuelve Lucas con su forma de bailar hay más para que se me diga la otra la otra que te mencionaba era la del moño colorado y esta es el del moño colorado si mira el del moño colorado muy bien muy bien oye Juan pues aquí tengo varios saludos que tengo aquí para mandar este para la raza que está conectada saluditos para Evelio de los Santos para Conjunto Ben para Hilario Blanco para Heidi Castillo para Chilo Garza para Grupo Emblema Nico Herrera para P-Boys para Julio César J para Marisela Perales Lili Tobar Alex Vaquero de Monterrey también saludos para Roberto Bermúdez para Pache Nelson Carrizales Hugo Sánchez para Conjunto Digno saludos también para Vero Treviño para Armando Vaquero de Medianoche Edgar Valdés y un saludo también para Laura Sáenz también tenemos gente que nos acompaña de San Antonio Texas de Dallas Texas de Laredo de Houston de Rochester no sé si lo pronuncie bien de Millsboro de New York de Edison y de Las Vegas y la raza de México que nos está acompañando el día de hoy tenemos gente de San Luis de Guadalupe de Valle de Bravo Celaya Monterrey Ciudad de México Río Verde y Soledad de Graciano Sánchez pues tenemos gente de todas partes también gente de Las Vegas la familia la familia Solano dice saludos a Juan Macías de Las Vegas Nevada que bonito te imaginas ajá te imaginas esto es lo que lo que ayuda a uno lo que motiva a seguir adelante y como te digo pues lo hacemos con mucho cariño cierto que más que nada es ya no es tanto no es que busquen tanto lo económico sino simplemente el gusto de compartir lo que tú escribes lo que tú haces con la gente verdad exacto y verlos que sean contentos cada vez que van a una venta donde estás tú presente exacto eso eso es 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 una gratificación muy grande igualmente nosotros que también estamos en radio sucede lo mismo uno uno está aquí y uno no recibe remuneración tampoco de nada uno está aquí porque le gusta la música y porque le gusta apoyar la música y que la música tejana en este caso en la estación esta que es tejana nos gusta este que la gente escuche lo que a nosotros nos gusta nos gusta compartir nuestro gusto por la música igualmente ustedes como músicos igualmente ustedes tienen ese amor también muy grande por la música igual ustedes también son felices al momento de que uno transmite la música que es lo que nos nace hacer y que lo hacemos por gusto ya no tanto por dinero o por algo ¿verdad? si es una situación muy grande que te llevas cuando ves que te aplauden cuando ves que te piden cantame esto o cantame la otra y eso pues no tiene precio la mera verdad se me pasaba decirle a toda la gente bonita que está por ahí en sintonía pues que tengan un feliz día de dar gracias ¿verdad? nunca dejar de graciarle a Dios por todo lo que nos da y pues que la pasen bien ¿verdad? que disfruten el día y que no dejen de escuchar todo de mi raza radio con una música fenomenal ¿verdad? y a toda la gente que son mis conocidos mis amigos no quiero mencionar algunos nombres porque son muchos ¿verdad? pero les mando un fuerte abrazo a todos ellos todos mis amigos ellos saben quiénes son mis amigos excelente saludos para todos ellos Juan podrías mencionar tus redes sociales tu canal de YouTube para que la gente sepa dónde contactarte dónde buscarte sí hombre como no me pueden buscar en YouTube bajo Juan Macías Music en Facebook igual Juan Macías Music y también pues si les gusta algún tema ¿verdad? lo pueden bajar en las aplicaciones de Apple de Amazon de CD Baby en todas las plataformas gracias a Dios ya estamos metiendo la música para que no se queden sin escucharla el día que quieran escucharla muy bien oye Juan yo sé que ya ya cantaste y todo pero por ejemplo aquí tengo un mensaje de la familia Solano ellos los que nos están escuchando de Las Vegas dicen Juan saludos un gran abrazo podrías cantar un pedacito de Me Voy de tu vida así como no yo que tanto te quise yo que tanto te amé hoy me voy de tu vida no preguntes por qué se acabó aquel cariño se acabó aquel amor para que salir juntos es mejor un adiós ahí está excelente bueno mi hija Juan Macías el día de hoy estoy bien contenta de que estuviste aquí un tiempito con nosotros platicándonos todos estos detalles de tu vida y trayectoria de todo corazón te deseamos de parte de todo el staff de Oral en mi raza radio muchísimo éxito en este y todos tus futuros proyectos de antemano tú sabes que cuentas con todo el apoyo aquí de tu casa Oral en mi raza radio algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos pues solamente es darte las gracias Marina por todo el tiempo y de verdad pues este gracias a Dios verdad porque me me regala estas lindas amistades con ustedes verdad y toda la gente que pues está apoyando mi música y pues que no dejen de apoyarla que no dejen de pedirla y que estén pendientes porque como te mencioné viene más música muy bien pues muchísimas gracias Juan Macías gracias amigos radioescuchas esto fue la entrevista en Melomanía Tejana con su amigo y servidora DJ Tejanita despedimos a Juan Macías con más de su música y yo regreso en un ratito con más de Melomanía Tejana